Hola chevi amigos espero y estén teniendo un día excelente yo la verdad que estoy ya un poquito más relajado del trabajo y pues les traigo el videito que no puede faltar especial del día de la comunidad mucha gente me preguntó que dónde carajos andaba pues lo pasé en durango allá pues de donde yo soy no pude estar acá en la ciudad de méxico y ahorita pues les voy a contar cómo estuvo y si tienen duda de por qué no estuve aquí en la ciudad de méxico es por esto así que chevi amigos pues tenía que festejar acá con mi novia este mi mi tercer aniversario verdad así que el próximo community day si estaré aquí en la ciudad de méxico también amigos pues decirles que que realmente me sorprendió porque había mucho spawn o sea estuvo estuvo muy bien aquí vamos a estar viendo pues capturas de las que hice conseguí 11 chinis o sea que me fue bastante bien ahorita al final les voy a enseñar todos los chinis que tengo y cuántos evolucioné y todo ese show también amiguitos la verdad me sorprendió mucho a donde fui fue al parque guadiana o es un parque grandísimo hay muchísimas porque paradas muchos áreas verdes donde no sólo vas a ir caminando disfrutas y pues ya con la sombrita capturas y capturas realmente estuvo buenísimo no grabé mucho allá porque no sé o sea como que estaba muy concentrado de hecho me la pasé todo el evento con un administrador de rights durango si estás viendo este saludo brother pues un saludito fue un placer pasarla ahí contigo la verdad estuvo buenísimo mandaban los más muy concentrados en cuáles porque paradas daban el cuarto chai ni con lentes entonces hay en danos moviendo nos y como que pues no no se dio mucho de grabar si muy apenas grabé estas capturas amigos también chévere amigos pues aquí le estoy mostrando las super evoluciones sinceramente el blasto es no puedo con los memes en no puedo con los memes que han sacado donde que con el bastón y con el growla y ahí hay no o sea es un desmadre realmente las gafas no ahí sí ni antic lo arruinó un poco no me gustó mucho el estilo la verdad pero pues bueno pues es un pokémon especial y pues chai ni pues está bien no aquí pues estamos viendo las evoluciones de tanto es cuarto chai ni como es cuarto normal con lentes y sin lentes espero y ustedes pues también hayan obtenido bastantitos chai y que creían que no había premios pues también hicieron una dinámica los de rice durango muy buenísima la verdad y los premios bastante buenos lástima que pues el papu del chevy no ganó nada pero vean lo que regalaron es para que capturó más chinis en total es a 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 p a a a a a a a ar a a re a a a a la a a el más alto dónde están los de 67 por qué nos vamos por el que tenga parte el más gordo o el que tenga más pese más gordo más gordo que ustedes decidan el que tenga parte de alto gordo cuánto peso el tuyo 15 63 igual 17 54 15 9 sí comió mucho bueno se hizo el ordenador de una figurita de squarrel esos lentes eran los chidos es la tarjeta google play de 100 es para que uno de los dos de los que capturaron más chines sin lentes como ella será premio el otro lo vamos a dejar entre los dos que se lo peleen ya checaron quién tiene uno más alto y pues muy bien amigos la hora de la verdad aquí estamos viendo los chines primero primero les va a compartir todos los chines que tengo no empezando por los más recientes hoy capturé un macujita bastante chetadito y pues le evolucioné y dos mil tres puntos de combate o sea ya tengo al jari llama chai ni y pues vamos a ver este fueron 11 es cuadro chai ni fueron cinco con lentes y seis normales no aquí estamos viendo que conseguí pues evolucionar tres blastos o sea pues bastante bien de hecho evolucioné creo que otros dos más pero no chines pero que eran de buen ips no o sea para aprovecharlo del ataque de hidrocañón aquí como podemos ver pues uno con lentecitos que les digo que está bueno para los memes el caparazón sin duda está está muy cool está chido y también pues evolucioné lo que es un war tortor con lentes y uno normal no también otra cosita que quiero compartirles amiguitos mi articuno chai ni así es creían que chevy no había conseguido articuno chai ni pues si lo conseguimos amigos también pues los roselia que ya saben que estuvieron saliendo tengo dos cayó el chai ni y pues aquí algunos larvitar tiranitar y pupitar del evento no aquí está mi cayó ver 93 ips ya súper fuliado también cloister que pues lo tenemos aquí unos charmander unos un charmillion y unos charizard que charizard chai ni pues es genial también el juego otro macujita pues lo de ánfaros lo del evento de volvasor luja chai ni y pues de los dratinis que ahí no sé tío casi no tenía mucha suerte o sea nada más un dratini un dragonite y un dragonite o sea ya un pikachu y un pinchu y pues nada amigos espero y les haya gustado este vídeo disculpen que no fuera como los anteriores donde grabo más cosas y todo ese show pero pues la verdad es que andaba súper concentrado con las misiones de un lado para otro y pues nada amigos hasta aquí el videito y esta semanita voy a subir muchísimos vídeos suculentos amigos así que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún detalle como ya ya saben ya se viene el chicago fest y pues cualquier información aquí la estaré dando para para si sacan ya lo de celebi o o todos esas misiones que tendremos que hacer amigos se vienen unos videitos muy buenos y pues nada amigos cuídense y os quiero pica pica el cheviloco quiere bailar el cheviloco quiere bailar suscríbete a chevi tv suscríbete a chevi tv